Estamos trabajando en este caso con el programa de articulación con el nivel medio, que es un programa que forma parte de la Cátedra Abierta. Hemos realizado ya durante esta primera mitad del año varias visitas a varios colegios, desarrollando un taller de cooperativismo que va tras la idea de transmitir en esos colegios los principios y valores cooperativos, pero a través de una propuesta lúdica. Digamos que los chicos aprendan jugando cuáles son los valores y los principios que se necesitan o que están girando en torno a una entidad cooperativa. ¿Y cómo es la respuesta de los chicos, también de los docentes de estas instituciones? La respuesta es mejor de lo que se esperaba, porque los chicos cuando empiezan a jugar no quieren dejar de jugar, siempre nos quedamos cortos con el tiempo. Y en una primera instancia de la propuesta se hace una pequeña introducción conceptual y teórica que lo hacen algunos alumnos que son estudiantes avanzadas de las carreras de la facultad que están incursionando también en estos temas. En esa propuesta que es un poco, es bien breve, digamos, pero es como que los chicos dicen bueno, esto es un poco aburrido porque es bien conceptual, digamos, de cuáles son los principios, cuáles son las formas legales y demás. Y cuando se pasa a jugar al juego, que consta de un tablero con fichas, con un dado, con turnos, con cartas de juego, en general la respuesta es muy buena, los chicos se prenden en el juego y al final cuando se hace el cierre de la actividad se les pide a ellos que hagan una apuesta en común de qué les pareció la propuesta y en general nosotros nos vamos satisfechos porque la respuesta de ellos es que pudieron ver a través de esa interacción y de ese juego cuáles son los valores, digamos, cooperativos.